Uy, fue solamente así como de, no quiero decir la palabra, de suerte nomás. Yo trabajaba en ese momento en el diario La Tercera, estaba en la parte telefonista, y salió en una entrevista que le hicieron a Tomás Vidiella, que en paz descanse, que estaba necesitando, iba a hacer un montaje de una obra que se llamaba Los Siete Espejos y la novedad iba a ser un ballet de gordas. Y que estaba con el problema que no encontraba gordas, pues. Habían pocas gordas, y yo llegué, me acerqué, lo llamé por teléfono, tenía una tienda en una boutique ahí al lado del Teatro de la Comedia, acá en Santiago, y me presenté, pues. Me dijo, ya, yo te llamo, me dijo por teléfono, vamos a ver, vamos a hacer una prueba, la Malucha Solari era la coreógrafa de la obra. Hicieron una prueba con gordas y yo quedé. A mí me encantaba, yo era feliz con la onda del teatro, porque es que... Mira, el teatro hay que vivirlo. El teatro no sacó nada yo con explicarte, fíjate que aquí, que allá. El teatro tenés que vivirlo, tenés que vivir como tú le das vida a un personaje, como tú te entregas al personaje, como tú te entregas al público. Lo que se produce cuando tú te paras aquí en un escenario y está el público ahí, es impagable. Es impagable porque estás recibiendo un montón de energía, de buena onda, de aplausos. Y no hay nada más lindo porque el pago más grande que uno puede tener como artista es el aplauso. Y eso es impagable. Yo recomiendo, sobre todo para la gente que es tímida, para muchos... Yo, de hecho, estuve en algún momento haciéndole clases a niños que tenían problemas, o jóvenes que tenían problemas, digamos, de seguridad como persona, de seguridad mental. Y con el teatro como que se fueron mejorando y en este momento tenemos a varios que vi en Fuera de Chile. Así que yo recomiendo el teatro. El teatro es lo mejor. No te digo para ser famosa, para salir a actuar, para tener una compañía de teatro, sino que como, como te dijera yo, como apoyo, como ayuda. Lo que hay que hacer, hay que tener... ¿Cómo lo digo? Para que no suene tan feo. Hay que tener cojones, fuerza, fe y creerse y estar segura de que tienes talento para estar en teatro. Todos tenemos talento, todos tenemos la posibilidad de entrar a teatro, todos tenemos la posibilidad de hacer un monólogo. La cuestión es que nos empujen y que nosotros tengamos la fuerza para hacerlo. El teatro no es como para asustar, es un relajo.